Yo, 2-0-1-6, Nova Mejías al beat, happy children en el resto, siéntelo hijo de puta. Ya que yo me muera más de uno sonreiría, esa es la puta verdad, apología de una vida perdida. Hazme un favor, pégame el SIDA, claves de traducción simultánea, vivo haciendo lo que me da la gana. Estupideces y algunas tonterías, gastando plata pa' comprarme porquerías. Instrumentales, hierba y pastillas, similitudes entre tu vida y la mía. Vengo del barro, soy lava hirviendo, energía que Satan está comiendo. Lo pongo claro, no soy profeta, trato los versos como vulgar proxeneta. Escribo ebrio, no quiero nada, ni tus teorías, ni tu amistad devaluada. Hay días que me quiero morir, pero me quedo para hacerte sufrir. Compongo pánico, canto soberbio, clonace pan para controlar los nervios. Estilo oscuro, como aliciente, de los perros que te ladran y te muerden. Ven conmigo, cae en mi abismo, aquí las llenas comemos de lo mismo. Claves de traducción simultánea, yo sonreiré así el mundo se acaba mañana. Y eso no pasa, sigo jodido, sin ambiciones, sin visiones ni motivos. Miseros humanos pensamientos, entre tinieblas y mis malos pensamientos. Vagabundos que debaten por nobleza, destinados para perder la cabeza. Querías verdad, esta es la mía. Siente la fuerza de un rabioso sin jauría. El valor empobrecido de mi alma, ya que sus labios no supieron darme calma. Mi corazón ya se ha perdido eternamente, entre el frío y el hastío de la muerte. Solida es la cárcel de las horas, derramando tiempo suave y sin demoras. Sombras de difuntos silenciosas, desgarrando la trama del olvido. Mi alma en esta hora sigue desolada, la voluntad ya se atada al objetivo. Lo inesperado es lo que da a la vida categoría de aventura. Perderlo o ganarlo todo a la vuelta de una esquina, sin uno saber siquiera para donde iba. Por eso no me he matado.